Aquí estamos, tercera etapa del Tour de Taiwan, Seatas es nuestro líder, líder reales, machado el del equipo, ¿no? Seatas está primero. Seatas entonces, el chalet, está en un momento un poco, entonces se puede poner así. A ver si mejora un poco, me interesaría que tuviera buen feedback, que tuviera, me voy a proteger incluso para que la siguiente etapa esté idealmente bien. Más o menos, los voy a dejar, quizá, ya, este chico, vamos a, para un silvestre, silvestre es nuestro sprinter, amador silvestre, bachelet, y se le va a visitar con machado. Machado, quinceavo, 4,50, con el desierto. Y por medio pues están todos los que se equiparon en la primera etapa de este Tour de Taiwan. Bueno, nos vamos, ¿sabes para qué? Machado, ah, lleva el de la montaña, claro, machado. Sí, 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 decíamos que le iba a llevar el tercer clasificado ya, pero no me ha echado el mismo. Es el que le va a llevar. Y, bueno, es un periodo. Chalet, 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 produciendo sus mayos aquí, en la realidad de todo el mundo. Y vuele con la TAP. Y en la realidad de todo el mundo. ¿Como es amador y silvestre? Estiré un periodo hacia arriba. Vamos a escapar, se escapar, nadie le sigue. es decir, el pelotón no se está poniendo un pedido nervioso, ¿no? no creo ¿busco un puntito más con bachado? venga para hacer algo, para hacer algo en torre etapa bueno, aquí al final es un poco engañoso, pero bueno solamente ahora que el sprint pues da el punto cuidado el que es por arriba es igual que el 1 o el 6 tendría que se va a hacer la calma para estos luchadores que deciden probar la fuga y cuando perdonemos por un poco esto ahora, cuánta gente, chorrada chorrada, no hay 200.000 equipos hay más de un minuto de diferencia, parece que el corte está teniendo éxito hay que subir un poquito esto 70 no le gusta a este hay un pago hay un pago Aquí se ha escapado Kahn, que ya veo que está en el pelotón Kahn, no, parece que es un pelotón antiguo, pero bueno, ya ves mucha gente que me interesa y los he cogido el pelotón Aquí ya ves que podemos bajar ya el ritmo definitivamente Se vayan estos cuatro, yo por mi encantado, no sabemos que lo hacen así Y 50, y aquí lo voy a dejar hasta un poco más tarde Con menos de 20 kilómetros por disputar, la escapada mantiene más de un minuto de ventaja Todo puede pasar aún Eso dice Carlos, pero bueno, yo creo que aquí está tirando el sprint O sea, el pelotón súper fuerte Reduciéndose, el viento está siendo protagonista, lo vemos Yo hay ratos he tenido que ir a 80 y mira, 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 mira Como están tirando, aquí hay que subir posiciones Vamos a ver cómo lo hacemos ¿Por qué te quedas atrás? No te incluyes Los amigos, hombre Vamos a hacer así 80 Vamos a ver cómo está Podemos ir con Leasley Estamos despejando a Leasley Estamos despejando a Leasley Y aquí atrás El 1.17 tendría que ir montando el sprint Lo voy a hacer más tarde porque es lo que nos muestre Nos acercamos al final de la etapa Hemos pasado bajo la pancarta de 15 kilómetros a meta Aquí Rodríguez y a Santonol, incluso el Shell Se van a parar en Breville De hecho, lo que hacer primero es directamente bajar aquí Hasta 32 segundos Ya no es esta cosa de cuestión Y entonces, aquí los dos que se van a andar Los dos que deben defender Proteger Estos 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 Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada No seamos así Bajamos a 45 Esto es una mierda Vamos No Total Pobre Ozak Me ha echado el rumbo Me lo dejo Mejor A 80 Las otras No se ni dónde estáis por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos 1-2 Ahí adelante Si Vale Aquí se escapaba Se iba en solo El Stirling Catedral Diez Km a Meta Lo mismo en el juego Ya se le un día fatiguo eh Viajo A Meta ¿no se? Mental Amador Silvestre nada más Se está intentando reventar el grupo a base de ataques. Todo bien, todo bien. HB, está muy lejos, tío. Estás muy lejos. Subir arriba. HB, mejorcito. Que tienes que hacer que se vaya a seguir. Pénsate todo lo que tú quieras. No me importa. Solo necesito que estés arriba. Ahora hay un poco. Relaja. No me estoy dando cuenta. Aquí me van a liar. Esta gente. Esta está haciendo un poco. 7,3. Tómate lo tú. 85. No sé si se va a aguantar. Vamos al mestrillo. El mestrillo a 6. Vamos a hacerlo a 6. 5 kilómetros de línea de meta. El llamador se pone por delante. ¿Quién está delante? Este es David Miller. Aquí David Miller. Se quedó uno o dos escapados. Bueno, me importa mucho. Se está aquí también. El tiro del llamador. 87, 87, 89, 90, 91. Voy a aguantarme. Un par de kilómetros. Así. Hasta el 2. Vamos a bajar un poco por ese mismo motivo. 87 de medida. Hasta los 2 kilómetros. Le voy a hacer esto. Se puede mover. También lo voy a hacer a esto. Tú y me voy a encender. ¡Se puede moverme! Me voy a levantar, chicos. Me voy a levantarme el año del 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 año. ...que queda ahora... ...porque más onda de construcción... ...muchos machados... ...puedes atacar... ...que fue... ...désima... ...Guardins... ...Guardins... ¡Enhorabuena! Ha demostrado una gran determinación... ...para añadir esta victoria a su palmarés... ...el silvestre... ...cuarto... ...el 10... ...vamos... ...todavía quedan por llegar... ...muchos corredores... ...después de la terrible jornada de hoy... ...no ha pasado... ...joder... ...algo que... ...especial... ...la forma... ...que sé... ...pero bueno... ...muy difícil era... ...que hemos metido a Xeatas... ...incluso en este grupo... ...el líder... ...y ahora... ...la próxima etapa... ...ya veremos... ...se quedan ahora... ...con un vídeo... ...de los mejores momentos... ...de la carrera de hoy... ...el 3... ...el tercero... ...el tercero... ...no le ha dado un mefisto... ...el líder... ...la tapa... ...el último... ...el tercero... ...el tercero... ...el tercero... ...algo que lo ha dicho... ...el tercero... ...el tercero... ...algo que lo ha dicho... ...el tercero... ...el tercero... Es muy difícil que me quiten este título. Quiero verlo, segundo, bueno, aquí estamos, voy a dar el turco a Gersan, voy a dar el turquita a Gersan. Gersan, 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 22 años. ¿Qué decís? Tengo un reloj. Es aquí a José Cruz, un angulaño, el banco IK, también ha quedado bien. Vamos a ver, Rimantas, Robert Lituán onceavo, está primero, bueno, hasta aquí nos trajo la cosa, ¿no? Y a ocho puntos, sí, debe ser de aquí al final. En fin, hasta aquí nos ha traído la cosa, como digo, unos puntos, eso, pues, indiscutible, hemos echado. Y yo creo que en la común seguiremos jóvenes. Ya sabemos cómo es. Litu está treceavo. Gersan ha sufrido un poco, la verdad. Y nada más, nos vamos a la siguiente etapa del tour de Taiwán.